Una infección intestinal es aquello que las personas conocen como episodios diarreicos, de los cuales hay varios tipos. La mayoría de infecciones se conocen con el nombre de gastroenteritis. Eso se produce por muchas circunstancias, puede ser por una mala alimentación, puede ser que el paciente se contaminó con algún alimento, o por virus que se presentan en ciertas temporadas o épocas del año. Los síntomas son muy variados, puede ser fiebre, deposiciones diarreicas y dolores abdominales. En su mayoría estas infecciones son virales y duran de tres a cinco días. A veces las personas, porque con el afán de que se le quiten la diarrea, cometen ciertos errores como utilizar bebidas caseras, utilizar un tipo de alimento que supuestamente sirve para eso, o utilizar medicamentos. El medicamento que más se utiliza en estos casos es la aloperamida. ¿Qué pasa con el uso de la aloperamida? La aloperamida es un medicamento que de pronto lo que hace es disminuir el tránsito intestinal y por ende va a quitar el episodio diarreico. Eso puede ser un arma de doble filo, como decimos nosotros, porque puede causarle unas complicaciones al paciente porque no va a evacuar. Eso quiere decir que la infección se va a quedar dentro de su organismo. Importantes son los cuidados en la higiene y hábitos alimenticios. Tener esto más presente a la hora de viajar, puesto que la dieta puede variar al desplazarse a otro lugar y consumir determinados alimentos a los cuales el organismo no está acostumbrado. ¡Gracias! ¡Gracias!